Ayer en hora de la tarde sobre las 5, se hizo viral en las redes el incendio que impactó las instalaciones de la subestación de la César Nicolás Penso, que pertenece a Edeeste. De las sedes, Edeeste es la empresa que peor condición económica tiene. No tiene contadores, no tiene cables, está perdiendo muchísimos clientes. Y de Ñapa viene el huracán Fiona, le tumbó las redes de casi el 80% de Higüey, El Seibo, Otomayor, Miche, esa zona por ahí, muy golpeada por el huracán Fiona. Y hubo de sur, de norte y todo el mundo acudir a ayudarle. Y no bien hemos salido, porque todavía no está el 100% de las instalaciones eléctricas del Este cubiertas. Todavía no han terminado de hacer esos trabajos cuando se presenta esto que ustedes ven ahí, ese incendio en la subestación de la César Nicolás Penso. Una subestación cuesta mucho dinero. Eso que ustedes ven ahí es una pérdida de 100, 150 millones de pesos, fácilmente, porque son equipos no solamente para controlar, sino regularizar la energía. Y cuando sucede eso, es una pérdida total prácticamente. Actuaron los bomberos y ayudaron a su jugar, pero ahí es poco lo que se puede recuperar y eso es un daño mayor para el de este que está en condiciones muy precarias. El apagón se sintió no solo aquí, no solo en la zona este de la capital, sino de este lado, ese circuito del Palacio Nacional, Gacue, Ata Bellavista y Jaina. Todo eso quedó a oscuro. No por mucho tiempo, pero todavía a la medianoche y esta mañana, habían puntos donde la luz, donde la energía no había retornado. Es decir que uno lamenta ese tipo de cosas porque el sector eléctrico ha tenido tantos problemas aquí en República Dominicana. Es una pena saber que ese tipo de accidentes, que son pérdidas mayores, pueden afectar la calidad del servicio. Mire, don Freddy, lo que viene para el año que viene en energía eléctrica es que está ante todo. No solamente lo que ya se advierte, que me imagino que es un tema que usted está tratando ahorita, del tema del decrecimiento económico que se avizora para el año que viene, sino que se previenen, se pronostican grandes tensiones en el mercado de los combustibles porque con todos los problemas que está causando Rusia, se prevé que habrá una falta de suministro de gas, que de manera muy particular en la República Dominicana el gas se ha convertido en el combustible de mayor incidencia en el parque de generación de nuestro país. Entonces, una escasez de gas, además de un incremento de los precios del gas, van a ser fatales para el país. Aquí, para el año que viene, se van a presentar dos dificultades. Como en los últimos dos años, no ha habido inversión en generación. Entonces, eso implica que ya hay un déficit de generación. Para el año que viene, cuando ya se proyecta un crecimiento de 5.5%, eso quiere decir que la economía dominicana será 5.5 veces más grande el año que viene, lo que implica un aumento de la demanda. Además de que también hay un crecimiento poblacional que implicará también un aumento de la demanda. Entonces, la combinación de crecimiento de la demanda por crecimiento económico, el crecimiento de la población y el incremento de los precios del gas y también la escasez de gas en el mercado internacional le permiten a uno prevenir que el año que viene en materia de energía, de dar el servicio, habrá serio problema. Porque ni siquiera se han hecho las licitaciones. Se han llevado a cabo porque hace 3, 4 meses, que el presidente dijo que en 4 meses iban a estar ya implementados unos 400 megavatios que no se han implementado. Está ahora un lío de una barcaza que se quiere poner en Azoa que no se ha implementado. Y que aparentemente habrá que buscar otro lugar porque por los reportes que hemos visto de manera particular, aquí mismo nuestra compañera, bueno, no me llegue el nombre, Rosalba Escalante, nuestra compañera Rosalba Escalante, que es de Azoa, hizo un reportaje donde se ve claramente que los asuanos están dispuestos a cualquier cosa para que no se implemente esa barcaza porque le hace daño al medio ambiente. En sentido general, en los últimos dos años, los dos años de este gobierno, lamentablemente el equipo eléctrico no ha dado pie con bola, ha dejado que la situación se desalga de las manos, no ha hecho las inversiones necesarias y el mercado eléctrico internacional, el mercado de los combustibles, de por sí va a estar lleno de tensiones el año que viene. Mire, parece que lo del próximo año, 2023, en sentido general, no va a ser fácil, no solamente para el sector eléctrico, sino para la economía en sentido general. Yo tengo aquí un informe, mundo, amable televidente, de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que se inició ayer, y mire lo que dice, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial abrieron su nueva Asamblea Anual con un mensaje de pesimismo por la múltiple crisis y la advertencia del riesgo de recesión en el contexto de una inflación alimentaria. La directora gerente del Fondo, Critalina Jojielba, el presidente del Banco Mundial, David Malpa, han dibujado un panorama sombrío de la economía mundial que se concretará en cifras con el informe que hoy están leyendo, que se llama Perspectiva de la Economía Mundial para el año 2023. En las reuniones anuales, el Fondo y el Banco Mundial que se celebran en un momento en que el mundo está afectado por esa amenaza de inflación, la crisis alimentaria, la crisis energética y la guerra de Ucrania. O sea, fíjense cuáles factores es lo que se proyecta el Banco Mundial y el Fondo Monetario porque el 2023 va a ser malo. Sí, mire, don Freddy, en el informe, aparte de esos factores que usted mencionó que el tema de la guerra tiene, ¿qué dice el Banco Mundial? ¿Qué expresan esos dos organismos? Mire, que para el año que viene el Producto Interno Bruto Mundial va a perder 4 billones de dólares y que habrá una recesión en China, en la Unión Europea y en Estados Unidos, que son los tres países o son los tres bloques económicos que realmente determinan cuál va a ser el comportamiento de la economía mundial. De manera particular, en la Unión Europea y en Estados Unidos, pese al esfuerzo que han hecho a través de la política monetaria que ha incrementado de una manera importante la tasa de interés de referencia, se mantiene la presión inflacionaria y entonces ya en Inglaterra, en la Unión Europea y en China hay una importante caída de la actividad económica. Porque Estados Unidos también ha caído la actividad económica, pero por lo menos el empleo se mantiene relativamente alto. Pero que debido a las presiones inflacionarias van a tener que seguir apretando la política monetaria y eso necesariamente va a afectar el crecimiento económico y va a afectar el desempleo. Es decir, cuando nosotros vemos ese panorama mundial de descrecimiento de la economía mundial y de tensiones geopolíticas y de estrés, digamos, en el mercado de los combustibles el año 2023 debe de ser bastante difícil. Se está dibujando como un panorama muy difícil y ojalá que no sea así y que la cosa mejore y que se termine la guerra en Ucrania y que el curso de los mercados vuelva a estabilizarse. Ojalá que sea así, pero parece que no. Porque fíjense, por ejemplo, países como Estados Unidos y países importantes han estado pidiendo a los miembros de la OPE que traten de aumentar la producción de combustibles para ver cómo el precio de los combustibles baja. A la OPE está recordando. Está recordando. Como una manera de compensar un poco de que sea una especie de paliativo por el tema de la inflación. Pero piensa lo contrario. Sí, ellos están reduciendo creo que un millón de barriles diarios. Dos millones. Dos millones. Y eso lo que hizo fue que disparó. Nosotros llegamos a recuerden que el petróleo hace dos semanas tuvo a 87 dólares. Ya superó el 91. Ya está. Ah, 93 abrió. Abrió hoy. Es decir, porque de acuerdo a algo que escuché ellos dicen bueno, pero especialmente los países que dependen mucho de los ingresos del petróleo. Bueno, pero si tú me estás aumentando los otros productos a nivel mundial yo no puedo disminuir los míos porque entonces yo voy a tener problemas de ingresos. Así es. Es decir, que hasta que no se resuelva el tema del equilibrio de la inflación, del control de la inflación es muy difícil entonces que la OPE acceda a aumentar la producción. Así es. Mire, volviendo al país, hay problema con el accidente ocurrido en Bávaro, Punta Cana, la semana pasada donde murieron inmediatamente dos turistas, luego murió un tercero y hoy murió un cuarto de los turistas, argentinos también. entonces eso agrava la circunstancia y se le complica el problema de la investigación tanto a la DGC como al Intran porque parece que dieron declaraciones precipitadas y ahora tienen un problema con el sindicato de los choferes turísticos de la región que están defendiendo al al chofer de la guagua porque el Intran y la DGC se precipitaron a decir que el hombre estaba tocado de cocaína y que por eso estaba tan contento y tan rápido. de ahí que ellos dicen que eso no es verdad que es un chofer serio que tiene un récord muy bueno que ha trabajado en las principales empresas de transporte del país como Metro y otra más y que es un hombre de familia y que ese informe de que estaba tocado de cocaína es ilegal porque un examen toxicológico tiene que ordenarlo un juez para que tenga validez legal incluso aunque sea aunque sea cierto no se puede utilizar si entonces ahí tiene el Intran un problema y ahí tiene la DGC ese problema aumentó el número de muertos se le ha complicado una declaración que dio Hugo Vera y otra que dio un funcionario de la DGC y tienen una confrontación con los choferes turísticos del este que amenazan con paralizar el transporte turístico si siguen atropellando a ese conductor que ellos defienden mire don Freddy lo primero es que yo le voy a hacer la sugerencia a Hugo Veras que creo que tiene buenas intenciones tiene que tener un asesor legal para él darle ese tipo de declaración parece que sea precipito si una precipitación pero aparte de eso señor hay que tener asesores hay hay en lugares donde hay asesores de más pero hay en lugares donde realmente instituciones donde se necesitan asesores por ejemplo el Intran es una institución que por su naturaleza va a tener de vez en cuando conflictos y mucho más con el sindicato hecho fuera que es bastante agarrido entonces para evitar ese tipo de errores crear ruidos necesarios tenga su asesor legal antes de dar una declaración que lo puede meter en un lío y que además dañe la imagen de la institución pero que además le dificulte al Ministerio Público o a la Justicia hacer su trabajo adecuadamente ahora independientemente de ese hierro que habría cometido Hugo Veras el Intran o cualquier institución o cualquier institución miren las imágenes están ahí la imagen no deja mentir él estaba topado dopado estaba con había ingerido alcohol había ingerido algún algún tipo de droga había bebido agua no había comido estaba triste estaba contento él podía estar como quiera ese es un manejo temerario e irresponsable ese es un manejo temerario e irresponsable y él tiene que pagar por eso ahora hay una serie digamos de vericuetos jurídicos que la verdad yo no lo comprendo porque no soy abogado lo comprenderá don Freddy que es abogado y que entiende más de esas cosas ahora hay un hecho real y es que él manejó de manera temeraria irresponsable y eso ha provocado la muerte de cuatro personas y una cantidad impresionante de heridos y mutilados y de personas que no vuelven para acá oí a la maestrada hablando en el día de hoy decir que nosotros si necesariamente los comunicadores estamos coayuvando a dañar la imagen del ministerio del turismo no, no, no no, no somos nosotros nos lo dañó él con misterio de error él en actuar de esa manera y dañamos la imagen si nosotros no actuamos en consecuencia pero de todas maneras la primera el primer comentario que yo hice sobre ese accidente es que tanto el Intran como la DGC y cualquier otra institución que tenga que ver con el control del tránsito tienen que intervenir o ser más proactivo con la vigilancia en esa zona porque son muchos los accidentes que se han presentado de autobuses llenos de gente y también en la zona de Jarabacoa esa loma subiendo y bajando ahí se han producido varios accidentes de autobuses y han provocado muchas muertes entonces en ese punto neurálgico del tránsito hay que poner una vigilancia dice el sindicato de choferes turísticos del este que ese cruce ahí donde se produjo el accidente ellos tienen constancia por escrito de que habían solicitado en más de una ocasión que se clausurara eso porque los accidentes son diarios ahí don Freddy pero yo creo que lo que pasa es cierto hay muchos lugares que pueden haber incluso atretener fallos de conducción pero es que usted no puede doblar esa velocidad es que la excusa que me dé el sindicato de choferes es que tú no puedes doblar esa velocidad esa curva como la si lo cruza a una velocidad adecuada apuesto que no hay accidente es correcto pero se necesita más vigilancia eso si es cierto mire tenemos que detenernos y hacer la pausa para ver los comerciales ya regresamos en apoyo a todas las valientes luchadoras vamos a promover la detención precoz y la supervivencia de los casos de cáncer de mama